hola hola les habla luigi cada comedia chapayazo y con este tema que me motivó para hacer personajes dentro de mi show cuál fue el motivo porque empecé miren se dan cuenta aquí aquí a mi lado ahí tengo muchos personajes de hecho están en la pantalla y ahorita miren pum ya aparecieron ya vieron estos todos estos personajes yo los interpreto que motivó a hacer personajes todo empezó les voy a contar la verdadera historia resulta que mi mamá cuando yo me empecé a meter en este medio del show de payaso le empezó a gustar mi trabajo y todo lo que ustedes quieran y iba a hacer su cumpleaños y yo no sabía qué regalarle dije que le regalo que le regalo a mi madre que le regalo y dije bueno el show desde luego se lo voy a dar porque le encanta el show que yo hago pero dije pero dentro del show ya me había visto muchas veces me puso a pensar qué hacemos qué hacemos qué hacemos y en una de esas estamos hablando que esto pasó hace aproximadamente seis años que salió el primer personaje de luigi luigi cachetín resulta que a mi madre le gusta paquita la del barrio así es paquita la del barrio y como vive cerca bueno estamos aquí como vecinos pone sus canciones bueno pone de todo pero digo algo que yo he escuchado bueno de antemano cuando viene paquita aquí a la feria de puebla al este a dar espectáculo se ponen de acuerdo todos mis días hasta las hermanas de mi mamá y van a ver a paquita la del barrio entonces como que son fanáticas de paquita y yo dije que le regalo a mi madre que le regalo y que creen qué creen pues que me aviento a hacerlo de paquita la del barrio yo no tenía ni nociones ni conocimientos me daba yo una idea así si me daba yo una idea pero dije cómo empiezo para empezar necesitaba yo el vestido necesitaba yo ser este dije zapatos necesito una peluca que lleva paquita este cómo se llama todo lo que son joyas aretes quizás no sé empecé a alguien como que estudiara la paquita y dije ahora dónde sacó los vestidos porque como hombre yo te hace talla 38 más o menos 40 de lo que es camisa camiseta entonces en un vestido imagínate una buscar un vestido y más o menos con las características pues que le gusta le gusta a paquita la del barrio usar sus vestidos muy de lentejuela muy brillosos pues ahí me tienen buscando por todos lados dónde creen que encontré mi vestuario dónde se imaginan así es en las pulgas así es donde hay cosas usadas pero que todavía pueden ser funcionales para algunos para cosas que para otros ya no por eso es que las ponen a la venta y yo fui minuciosamente no nada más a una dos tres fui como a diez lugares donde vendieran ropa y fíjate lo que es el destino no encontré un vestido negro osito brillosito bonito y que era como estrés como que se estiraba el vestido y entornaba muy bien y se veía muy padre y luego dije que panza necesito panza hijo la que tengo no me alcanza como más o me meto relleno entonces te digo no pues eso de comer más va a llevar tiempo y esto ya es para unos 15 días y si no creo que que agarre el peso de paquita que hice pues fuga que empiezo a ver una espuma que va una panza de una espuma y una una bubis de de una espuma que más necesita paquita este anillos este arete no 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 anillos y este pulseras y collares y así que bien alajeada que me vea yo que más necesita una peluca bueno pues que tuve la fortuna de ir a méxico al mercado de sonora y ahí hay este digo de por si iba a ir a méxico entonces me quedó como que de pelos ahí ahí conseguí la peluca la de paquita la del barrio y ya que más o menos había quedado la transformación dije que hago que hago que hago me pongo zapatillas no no me puse zapatillas me dejé los zapatos de payaso unos de charol negro largos porque porque ahí les va fíjense que sin querer hice las cosas bien resulta que cuando yo saco a paquita la del barrio ya miren así quedé así quedé vestido alhajas mi rata y si no tiene rata aquí también aquí mi peluca porque consiguió una rata y todo eso ya que me caractericé ahora aprende canciones pues de tanto que las escuchaba yo ya hasta me sabía yo algunas como tres bueno pues con esas bastaron y me creo que me grabé otras dos o me aprendí otras dos y que creen como payasos como país tenemos esa esa vis cómica para poder hacerlo como payaso o sea yo no sé cantar pero todo lo que yo hago lo trato hacer cómico no lo trato hacer mal cómico por ejemplo yo hice a ver cómo va la voz la canción dije hago playback no 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 tengo que cantar pero también no puedo dejar este la pura pista y yo cantando porque qué tal si me equivoco en una de las canciones que pueden improvisar pueden meter cualquier letra pero con los nervios y como era mi primer personaje porque nunca había dicho personajes pues que me aviento y más o menos la siguiente rata inmunda animal rastrero escuria de la vida adefesio mal hecho infrahumano espectro del infierno maldita sabandija cuánto daño me has hecho y así es rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo comparado contigo lo tienes bien chiquito maldita sanguijuela maldita cucaracha que infectas donde picas que hieres y que matas bueno total que me aprendí la canción la voz más o menos la traté de como que de ocultar entre mi voz y la de paquita entonces salió algo muy bonito la verdad fue un boom había gente que había invitado mi mamá a la fiesta y que creen nos empezaron a llamar porque bueno pidieron tarjetas y después nos van a hablar para eventos y ahí es donde me nació la idea de hacer otro personaje otro personaje otro personaje otro personaje y dentro de mis personajes que yo he creado por ejemplo tengo al cachernícola que es un cavernícola y yo le puse el cachernícola está muy padre ese personaje me ha dado mucho para que el cachetín dio el cachetín es un lindito el padrino el chilorio paquita la del guarro porque le puse paquita la del guarro también hacemos parodia de juanga de juan gabriel este y mis personajes secundarios que también los llegué a sacar pero ya no les di continuidad pero ahí los tengo por cualquier cosa pero si los saqué porque a todos los vistos les pongo vestuarios miren aquí están todos vestuarios imagen están como personas secundarias el ratón jarocho que se llama javidú por eso de javier duarte y como es jarocho le puse el ratón javidú 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 así se presenta el ratón javidú el calibre 18 pulgadas el cholo escuincle y espinosa puz bueno esos son mis personajes que ya tengo después de haber interpretado el primero de paquita la del guarro ese fue el primer personaje que yo hice y la verdad este está muy padre ya después hablaré de todos mis personajes pero los voy a dejar más o menos así como que así nada más de la ciencia así como que el toquecito para que vean cómo interpretó cada uno como el cacharnícola ese no habla es nada más se trata de expresar con lenguaje corporal movimientos y tiene peluca y todo este el padrino y si cualquiera y porque la sangre la sangre te vuelve hermano pero el fierro pariente fierro pariente así más o menos al padrino el chilorio él habla así como que hola yo soy el chilorio y vengo con todos ustedes porque soy el chilorio porque mi papá era un chile y mi mamá una galleta Oreo un día mi papá y mamá se conocieron mi papá le abrió su galletita a mi mamá y le metió el chilorio ese es así como que la voz del chilorio paquita la del guarro rata inmunda ven para acá desgraciado pinche come cuando hay más o menos así es la voz juanga este vamos al no a no a no a no a o sea yo como juanga también tengo vida social y me voy a los antros gay así más o menos habla pero caracterizados el ratón jarocho ese jabidu jabidu jubi este es como el primo que se ha hecho primo no nada primo pues aquí primo mire lo que pasa es que este pues habla así porque así somos los jarochos si uno primo y el otro pues si primo o sea que todos los jarochos hablan igual pero ese es el ratón jarocho luego me gritan en las fiestas es el ratón Crispín, le digo, no, ese es Mi primo, yo soy el ratón Javidú, Javidú Y así es como le interpreto El calibre 18, muy buenas Tardes, yo soy El calibre 18 Pulgadas, y el que No me crea, que mira Mi bigote Y saca un bigotote, es el calibre El cholo escuincle, sale así con su Lente, es todo caracterizado Tránzase Guachalaguagüese Tequirisi Saca la baica La vaina, véngase Déjese venir ese Así habla más o menos Y el espinosa pasa, habla así Es que yo he tenido muchos problemas Y la verdad Yo la verdad, las mujeres, soy muy malo Para ellas Hola bebé ¿Cómo has estado? Y ahí viene Todo lo que es la comedia, bueno, pues así es como Surgieron mis personajes Así es como ¿Cuál fue el primero? Que fue Paquita La del guarro Y eso fue gracias al cumpleaños De mi madre y que pude yo hacerlo Y caracterizarlo Y pues bueno, así fue como Se inició el primer personaje Y de ahí vinieron todos los demás Los que acabo ahorita De mencionarles, ¿vale? Ya después Va a haber muchos videos Porque les iré contando Cómo salió el otro Cómo salió el otro Cómo salió el otro Y cada uno de mis personajes Inclusive, pues ya saben Les voy a poner en foto Y todos los que vengan después Les voy a Quizás me vista yo igual Como están ellos Pero no Les van poniendo fotos Para que esto sea más dinámico ¿Vale? Yo soy Luigi Cachetín Les voy a pedir un gran favor ¿Vale? Suscríbanse Los que no se han suscrito Y estén viendo este video Suscríbanse a mi canal Así es, suscríbanse Aparte de que se suscriban Póngale like Ya que le pusieron like Este Apúchenle la campanita Pim, pim Eso es para que Les llegue hasta Sus dispositivos Que subimos video nuevo Y compartan Que eso es lo más importante Y desde luego Va a haber miles De miles, miles, miles De videos Porque tengo tiempo He tomado talleres de comedia Tengo creatividad De repente Parece que me Me alucino Y sin nada de drogas Porque todo es naturalito Y este Y bueno Van a haber muchas cosas Muchas locuras Que se me ocurren ¿Vale? Esto es de corazón para ustedes Y ayúdenme a llegar A los primeros mil likes Para que hagamos transmisiones En vivo Yo soy Luigi Luigi Cachetín I love you Adiós